Y hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video, yo soy Skari y el día de hoy vamos a estar mostrando o les voy a mostrar lo que vendría a ser un concepto de agente de Valorant hecho por tu servidor Así que, bueno, tuve bastante ayuda en un Twitch que hice al respecto sobre creando a este personaje con mi comunidad en la cual les dimos algunos giros gracias a ellos así como para que tenga más sentido el personaje No, ya sé, es francés, estadounidense, listo señores, uy uy, este uy soy francés, soy francés, listo hermanazo, le ponemos un bigote, uy, uy, no, no, así, así, uy, uy, listo hermano, Luigi weón, Luigi, listo, así que nada, antes de empezar, no olvides estar en Twitch para no perderte de esas oportunidades que pasa alguna vez en la vida en ese canal Ahora sí, vamos a mostrarte de este agente imponente llamado Armstrong Este es el comienzo para nosotros, para ellos un final lamentable Armstrong es un estadounidense convocado por Brimstone debido a que fue exiliado de la empresa donde trabajaba Debido a que accidentalmente su brazo fue alterado drásticamente por haber experimentado con la radianita en el estado más puro Su resistencia en combate y control de la zona hace a Armstrong una opción segura para trabajar en equipo contra los enemigos Hablemos de sus habilidades dentro del juego Primera habilidad, Luz Radial Armstrong lanza un orbe al suelo que genera un espacio que otorga aumento de velocidad de disparo que decae rápidamente si Armstrong se aleja Luz Radial Su segunda habilidad es Fuera Humos Armstrong utiliza su intensa fuerza radiante para generar ondas que dispersan los humos cerca de él o a media distancia Esta habilidad es extremadamente crucial en él ya que ayudará a los enemigos y a los aliados a poder quitar los humos de la zona Esto lo digo de esta manera porque quita cualquier humo ya sea aliado o enemigo Por lo tanto el jugador tendrá que saber perfectamente en qué momento usarlos para no hacerles una desventaja a su equipo ¡Humos eliminados! Ahora la habilidad que probablemente te haga doler mucho la cabeza Su tercera habilidad es Indestructible Armstrong se vuelve semi inmune a las balas por un lapso de tiempo de 5 segundos Esta protección le devolverá un 0,5 de vida por disparo al que intente penetrar la resistencia de Armstrong Pero las balas le quitarán un 20% del daño real del arma mientras que la habilidad esté activa Es decir que Armstrong seguirá recibiendo daño pero en menor medida Esta defensa no te salvará de daños reales de definitivas Los tiros a la cabeza del Operator lo dejarán a 1 de vida si durante toda la ronda no recibió daño o tiene la carga completa Esta habilidad realmente me gustó agregársela ya que hay veces en los que algunos agentes entran a un site y no pueden salir con vida debido a que no le dan oportunidades de reaccionar En este caso con Armstrong se me ocurrió esta idea para que al menos el jugador que lo posea tenga la oportunidad de salvarse al menos con uno de vida antes de ser destruido por los enemigos Dándole al menos al jugador una segunda oportunidad Invencible Ahora la definitiva de Armstrong Fuerza imparable Armstrong se lanza bruscamente contra los enemigos y su definitiva detonará al impactar en una pared Es decir, al chocarse con algo, el impacto detonará y levantará a todos en cierto rango Dependiendo de la distancia que estés del impacto, sufrirás 150 de daño, 90 de daño y 50 de daño Aquí un ejemplo con Sage y te muestra la barra roja es la cantidad de daño que te hará dependiendo de la zona en la que te encuentres Eso sí, Armstrong cuando impacta contra la pared, éste estará 3 segundos aturdido por lo que también le costará apuntar Es por eso que es recomendable jugar con este agente cuando se trata de trabajo en equipo Ya que él solo le costará realmente sacarse una buena ventaja con sus habilidades sin que su equipo no esté para ayudarlo ¡A volar! Y para finalizar, me gustaría darte unas interacciones o líneas de voz de este personaje Que fue gracias al fan-duber golazo fan-dubs, un gran compañero que logró darle la voz a este personaje Así que vamos a escuchar sus líneas de voz que están realmente interesantes Y ya de por sí, así va a sonar el personaje durante sus habilidades y durante, bueno, una partida normal Este es el comienzo para nosotros Para ellos, un final lamentable Arrasaremos con todo lo que ellos consideren importante Brish, ¿haces una competencia de fuercitas? Mi brazo de Ranianita quizá destruya tus brazos, pero... ¿Quieres intentar? Niña robot, tus creaciones hacen que Kingdom tenga mucha ventaja Lo haces más difícil Brimstone, el día que acepté unirme a ti Fue porque el enemigo es más fuerte No lo olvides Viper, conozco tu pasado Conozco tus trucos Conozco... Tu poder Luz Radial Quita esto de mi camino Humos eliminados Invencible Intocable ¡Mueran! ¡Sin piedad! ¡A volar! Bueno, parece que están ganando Creo que estoy en el bando equivocado Odiaría si fuera así ¡Levántense! Y bueno chicos, esto fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado No sé qué tal les ha parecido este agente La verdad Me gustó hacerlo Y me gustó que la comunidad de Discord En la que yo estoy En la que están los chicos Me hayan aportado ideas Y me hayan dado un punto de vista Interesante sobre el personaje Y que les haya gustado también Aunque por ahí me habían dicho que era francés Que podría ser de otro país Pero bueno No le quería dar algún acento en específico Así que bueno Lo dejé estadounidense con voz latina Traducida normal Tipo para que no pase nada Pero bueno ¿Tú qué opinas de este agente? ¿Cómo te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Deja tu comentario Para ver qué opinas al respecto Y nada No olvides compartirlo a tus amigos Etiquetar a Valorant Para que bueno Le echo un ojo Y nada Yo soy Oscari No olvides Twitch y Twitter En la descripción Y nos vemos Adiós